Hola, ¿qué tal hermanos? Estamos en la cuarta cápsula sobre estas realidades eternas a las que anhelamos pertenecer, hablando de cielo, vida eterna, porque lamentablemente también el infierno es una realidad eterna, pero es muerte eterna en el sentido de estar por siempre sin Dios, lo cual es algo terrible. Y lo mejor siempre va a ser estar con Dios y tener toda esa alegría, amor, gozo de estar en su presencia. Para esto vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 y siguientes. Vamos a proclamar hasta el terminar este capítulo, que es el versículo 46. Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y dirá el Rey a los que estén a su derecha, Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron. Estuve enfermo, y me visitaron. Estuve en la cárcel, y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed, y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero, y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa, y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a verte? El rey les contestará. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego, el rey dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed, y no me dieron de beber. Anduve como forastero, y no me dieron alojamiento. Sin ropa, y no me la dieron. Estuve enfermo, y en la cárcel, y no vinieron a visitarme. Entonces ellos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? El rey les contestará. Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta cita bíblica vemos, hermanos, como Cristo es el que, es el justo juez, es aquel que va a dar a cada quien, según corresponda. Y en esto vemos algo muy claro que nos reafirma toda la Escritura, de principio a fin. Tenemos que comprender primero qué es la fe. Y aquí se refieren las obras que el cristiano debe realizar como una forma de manifestar su amor a Dios, su fe. Entonces, tenemos un ejemplo muy específico que es el de Abraham, precisamente porque Abraham es conocido como el padre de la fe. En Génesis 12 encontramos esta vocación de Abraham, este llamado que le hace Dios. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Arán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía setenta y cinco años cuando salió de allá, para ir a la tierra de Canaán. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe en la Biblia siempre se entiende como una fe viva, una fe activa, una fe que actúa. Cuando Abraham recibió el llamado de Dios, no solo dijo, ah, sí, sí, te creo, ah, qué bonito. Salió, dice el versículo cuatro, salió tal como el Señor se lo había ordenado. El que tiene fe, cumple la voluntad de Dios. No se trata solo de reconocer o saber que existe. Se trata de vivir como Él lo manda. Esa es la auténtica fe que nos enseña la Sagrada Escritura. Entonces, cada una de las personas que después nombrará la Carta a los Hebreos como ejemplos de fe, es una fe activa, es una fe que realiza aquello que cree. Si esto no fuera así y la fe no implicara obras, entonces los demonios también se van a salvar. Entonces los demonios son bien creyentes. Porque acuérdense que cuando Jesús se acercaba, ellos le decían, tú eres el Hijo de Dios. Ah, entonces los demonios tienen mucha fe. Esa no es la fe de la Biblia. La fe es aquella que, en la cual la persona se esfuerza por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cumple la voluntad de Dios. Entonces, esto es muy importante, porque aquí, en esta parábola que el mismo Jesús nos comparte, nos da consistencia de esto. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Es decir, ay no, porque dijeron que creían en mí. No, porque demostraron que creían en mí. Y lo que Dios nos dijo es amar a Dios sobre todas las cosas. Además, eso es lo que nos dice el Señor. Y en Jesucristo todavía especifica. Esto no es un mandamiento nuevo, amar al prójimo como a ti mismo. Pero Jesucristo aclara que es el primero y más importante, junto con amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor se manifiesta en hechos concretos. No hay otra forma. Entonces, por ejemplo, la escritora Ana María Rabaté dice, Obras son amores y no buenas razones. En vida, hermano, en vida. No llenes tumbas de flores. Llena de amor, corazones. Para decir, actúa, actúa, actúa. ¿Y qué dice aquí Jesús? No dice, qué bueno que creyeron en mí, que creyeron en mi nombre, que se declararon creyentes. No. Hicieron obras concretas que manifiestan la fe que tuvieron en mí. Porque también, ojo, hacer estas obras sin referencia a Dios, hacerlas de una forma interesada, yo les doy pero me van a recibir, me van a dar algo a cambio. Yo doy esto, pero sé que voy a, después, a manipular a la persona, a hacerla dependiente. Es decir, estas obras tienen que tener una pureza de intención. Tienen que realmente pensar en el bien del prójimo y el amor que se le tiene a Dios. Entonces, es algo muy concreto. Para alcanzar el cielo, nos tenemos que esforzar. Para alcanzar el cielo, tenemos que amar de una forma concreta. Para alcanzar el cielo, tenemos que dar de comer al hambriento. Y esto no implica solo lo material, también lo espiritual. Porque esta palabra de Dios es alimento. Los sacramentos son alimento. La oración es alimento. El hombre, como una realidad integral de cuerpo y alma, necesita alimentarse tanto en el cuerpo como en el espíritu. Por lo tanto, este dar de comer no se limita a compartir un pan material. Sí, pero no solo el pan material. También el pan espiritual, el agua espiritual, visitarlo. Hay quienes quizás no estén físicamente en una cárcel, pero están prisioneros en los vicios, en el egoísmo, en el sinsentido, en la tristeza, en la depresión. Hay que ir a visitarlos. Es decir, las obras de misericordia son tanto corporales como espirituales. Y si queremos alcanzar la vida eterna, no podemos prescindir de estas obras, porque es palabra de Dios y es evangelio, es enseñanza directamente de Jesucristo. Si quiero alcanzar el cielo, me tengo que esforzar no solo de palabra, sino con obras concretas que manifiestan mi amor a Dios y el amor al prójimo. De manera que en la vida eterna tendremos esa comunión con Dios. Anhelamos esa realidad de vida en Dios, en donde el hombre mismo será transformado. Es decir, dijimos en uno de los videos anteriores, de las cápsulas anteriores, que nuestra resurrección será a semejanza de la resurrección de Cristo. Esto implica varias cosas. Una de ellas, Cristo no resucitó como espíritu, como un fantasma, como un ángel, no. Cristo resucitó con su cuerpo. Ciertamente, un cuerpo glorificado. Un cuerpo que va más allá del mero cuerpo material, pero sigue siendo un cuerpo que se puede ver, que se puede tocar, que come con sus discípulos. Estamos hablando de una realidad material glorificada en el cielo. Ya hablando en la parucía. Mientras dure la etapa intermedia, ya explicamos, desde la muerte hasta la parucía es una etapa intermedia. En esa etapa intermedia es únicamente el alma que está o en el cielo, o en el infierno, o en el purgatorio. Pero en la parucía se dará la resurrección. Y la resurrección es el mismo cuerpo que tuvimos en esta tierra. Será resucitado, vuelta a la vida, para unirse definitivamente con su alma. De manera que en esta nueva realidad, el Señor llamará a unos para decirles, vengan, benditos de mi Padre. Y a otros, tristemente, para ratificar su decisión personal. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero no salva a la fuerza. Respeta la voluntad de aquellos que no quieren estar con Él. Es una decisión personal. Dios no condena. El hombre decide condenarse y Dios respeta esa decisión. Por eso, hermanos, hablar de cielo es hablar de obras concretas en la tierra. Y esta vida es la oportunidad que tenemos para alcanzar la salvación, para alcanzar el cielo, para poder estar con Dios. Después de esta vida, no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino durante esta vida. Claro, eso ya lo verán a profundidad cuando se vea el tema del purgatorio. Y en él se especificarán otras realidades, ¿verdad? Como podemos rezar por aquellos que se encuentran en este estado de vida. Pero, la meta del cristiano, la esperanza del cristiano, debe ser el cielo. He escuchado en varias ocasiones que hay quienes dicen, ¡Ay, pues con que alcance el purgatorio! Entonces, claro, el purgatorio es una realidad que, en la misericordia de Dios, nos permite purificar después. Pero, eso no debe ser nuestro anhelo. Nuestro anhelo tiene que ser, tenemos que tirarle al 10, no al 8, ni al 7. Tenemos que tirarle a lo grande, a la eternidad, a la vida con Dios, y confiar en su misericordia. Entonces, nuestro anhelo tiene que ser el cielo. Recordemos que a lo largo de la historia de la iglesia, el credo, lo que se conocía en los primeros siglos como el símbolo, el símbolo de nuestra fe, el credo, ya lo expresa. Por ejemplo, en el símbolo apostólico, que es el primer credo, el que actualmente decimos credo breve, lo hacemos durante Pascua, dice, ¡Creo en la vida eterna! Es decir, ¡Creo en la vida con Dios! ¡Creo en el cielo! ¡Creo en la vida eterna! Es un fundamento de nuestra fe. Es una cuestión que no depende de la voluntad humana, sino que es una realidad revelada por Dios, a la que Él mismo nos invita. Ya después de muchas aclaraciones, de diferentes herejías que se dieron en la historia de la iglesia, el símbolo niceno-constantinopolitano, que es el que actualmente hacemos los domingos en las misas, durante prácticamente todo el año litúrgico, excepto Pascua, dice, ¡Espero la vida del mundo futuro! ¡Espero la vida del mundo futuro! Especificando sobre el cielo, la vida eterna. Entonces, esta es la meta, es la esperanza, es incluso la certeza de todo creyente, de todo cristiano. Vivir con Dios, estar con Dios, no es una categoría inventada, es una realidad revelada. Entonces, es, ¡Creemos en lo que Dios nos ha dicho, o no creemos en lo que Dios nos ha dicho! Pero, independientemente si se cree o no, es la verdad. Por eso, la urgencia de que más personas conozcan y nos esforcemos por alcanzar esta vida con Dios. Que, como ya dijimos, es una experiencia de amor, gozo y paz pleno. Que todos deseamos desde esta vida, y podemos empezar a vivir desde esta vida, en la medida que dejamos que Dios sea el Señor, el dueño de nuestra vida. Y también podemos vivir algo de infierno, en la medida que vivimos alejados de Dios, sin hacer caso, y envueltos en tantas cosas que nos van debilitando, nos van lastimando. Entonces, como el cielo es una realidad que sobrepasa toda representación, toda comprensión, bueno, la Sagrada Escritura nos da diferentes imágenes para poder tener una idea de qué hablamos cuando decimos cielo. Obviamente sabemos que es una realidad trascendente. ¿Y por qué cielo? ¿Por qué la palabra cielo? Bueno, porque es una forma de expresar de que es algo superior, grande, alto. Es por eso siempre es ver hacia arriba, mirar el cielo, porque no nos referimos a la bóveda celeste, no nos referimos a la realidad física que conocemos como cielo, nos referimos a lo que está más allá, más alto que nosotros, el lugar, bueno, el lugar entre comillas, donde Dios habita, para decir que es algo superior. Entonces, por ejemplo, tenemos estas expresiones de estar con Dios, ya conocidas desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Salmo 73, versículos 25 al 26 y 28. Salmo 73, versículos 25, 26 y 28. A quien tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio y he de proclamar todo lo que has hecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios es mi herencia. Me acercaré a Dios. Eso es lo mejor. Eres mi refugio. Es decir, ¿quién está en el cielo? Dios. Y por eso, nuestro anhelo, nuestra vida, tiene que estar enfocada a Él. La actitud del auténtico cristiano, dijimos, es la vigilancia. Y es algo que tenemos que repetir constantemente. Si yo quiero llegar a esta realidad sublime, tengo que esforzarme cada día. Tengo que levantarme cada vez que caigo. Tengo que volver a empezar las veces que sean necesarias. Pero, así como el salmista, poder decir, estando contigo, nada quiero en la tierra. Todo lo que me puede ofrecer de este mundo en placer, diversión, dinero, viajes, lo que quieran. Es nada comparado con la gloria en Cristo Jesús. Es nada. Por lo tanto, esta tiene que ser nuestra esperanza, nuestro esfuerzo. Estar con Dios. Estar con Dios. Y para cerrar este bloque, veamos la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 4, 17. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Así como en el Antiguo Testamento se decía estar con Yahvé, estar con Dios, en el Nuevo se dice estar con el Señor, encontrarnos con el Señor. Es decir, Dios Uno y Trino es la meta final del hombre a lo que estamos llamados. Y esa es nuestra esperanza, nuestra alegría y el esfuerzo y el porqué de realizar un esfuerzo diario para alcanzar el estar con Dios. Bien, nos falta una cápsula más. No se la pierdan. La tendremos a continuación. La tendremos a continuación. La tendremos a continuación. La tendremos a continuación. La tendremos